Llevamos observando desde principios de año que el dólar se estaba apreciando frente al euro. En realidad es un poco extraño y es un poco divergente debido a que los datos en Estados Unidos son positivos. En realidad la economía de Estados Unidos es más fuerte que la europea, por lo cual no tenía mucho sentido esta tendencia. Quizás apoyada por un análisis técnico, es el porqué de esta subida, ha ayudado a lo mejor de un dinero de Rusia que ha entrado en el euro y demás. Después de la conferencia de prensa de ayer de Mario Draghi, por fin ya nos ha dado algún dato que nos indique que las medidas de políticas expansivas pueden llegar en junio. ¿Qué pretende con estas medidas? Son medidas expansivas para evitar la defracción. Bien, a través de bajar de tipos de interés o de compras de activos, esperamos que a través de estas políticas se devalúe el euro frente al dólar. Entonces cambia esta tendencia alcista que llevamos observando desde principios de año y el principal objetivo de aquí de un mes a tres meses vistas es que esta tendencia continúe y más esperando lo que nos contará nuestro amigo Mario Draghi en junio y esperamos que se sitúen los entornos de 1,30 y 1,35. Para nosotros estos niveles de 1,38 que está hoy, incluso desde niveles de 1,39, incluso 1,40 y casi llegó a tocar la jornada de esta semana pasada, pues totalmente no tiene mucho sentido. Y más cuando se esperan este tipo de noticias de política expansiva en Europa.